Bienvenidos a Bienvenidas y bienvenidos a La Paz en Foco. Hoy es un día muy especial. La Paz en Foco recibe a tres grandiosas mujeres de la ciudad de Bogotá. Tres grandes lideresas y estamos muy contentas, muy contentos de tenerlos aquí. Nuestra primera invitada se llama Leticia Buya. Leticia Buya es una persona muy conocida en varias localidades de la ciudad, pero de manera especial en Suba, en donde hace un trabajo con comunidades eclesiales de base. Tenemos a nuestra invitada Marta Lesme. Marta Lesme es pedagoga, ¿verdad? Y también tiene un trabajo formidable. Nuestra tercera invitada se llama Lucena Durán. Lucena es psicóloga social y tiene también un trabajo comunitario de hace muchos años en esta emblemática localidad que se llama Ciudad Bolívar. Con estas tres mujeres, entonces, La Paz en Foco ha querido percibir un poco qué está pasando en las localidades con este momento histórico que estamos viviendo. ¿Qué escuchan ustedes, qué dicen los vecinos del plebiscito y sobre todo cuando a ustedes les preguntan por qué votar el plebiscito, ustedes qué responden? Señora Leticia, ¿usted qué responde? ¿Por qué votar el plebiscito? Cuando sus vecinos de la cuadra, de los procesos comunitarios a los cuales usted está adscrita, a las redes que usted está adscrita, cuando le hacen esa pregunta, ¿usted qué dice? Básicamente, ¿por qué votar el plebiscito? Uno, porque es la oportunidad que tenemos para encontrar una vida digna, pacífica y con verdadero desarrollo de derechos. Poder encontrar la realidad de la justicia social, la realidad de la igualdad y superar las diferentes formas de violencia. Y es la oportunidad que también la FARC nos está dando, reconociendo al Estado colombiano y proponiendo una participación que los hace visibles y ciudadanos. Bien. Doña Marta, ¿por qué votar el plebiscito? Bueno, pienso que es importante votar el plebiscito para que no haya un muerto más a causa de esta guerra, sobre todo en los campos, y para que no haya más desplazamiento a esta ciudad a causa de la violencia. Hay muchos desplazados. Bogotá recibe un buen número de desplazados internos, ¿no? Sí, señora. Ok. ¿Y usted? ¿Usted qué responde cuando las personas la abordan y dicen estoy confundida, no sé qué hacer? Sí, no. ¿Usted qué dice? Pues realmente cuando estamos trabajando en comunidad y en los diferentes grupos, siempre la gente está diciendo no, pero ¿para qué votar? No, pero es que hay muchos intereses ahí y está muy polarizada la creencia y la situación sobre el tema. Pero entonces siempre decimos, bueno, queremos que nuestros hijos no vayan a la guerra, queremos que nuestro territorio tenga mejores posibilidades, entonces hay que votar el sí por el plebiscito, porque es que si no votamos el sí, entonces vamos a de pronto hacer una guerra más fuerte, una guerra más sangrienta y ha sido mucha la sangre, nuestra misma sangre que ha estado en la guerra, que se ha puesto en tierra. Entonces hay que votar el sí. Sí, de acuerdo. Esa polarización de la que habla doña Lucena, ¿usted la siente, doña Leticia? Y es muy fuerte. ¿Qué está contribuyendo a esa polarización? Yo considero que hay varios elementos. Uno, los medios de comunicación que distorsionan, acomodan y no tienen pedagogía de la verdad. Dos, las personas, líderes políticos que llevan el mensaje desvirtuado, carente de verdad igualmente, para alimentar sus intereses de carácter político, electorero y de poderes. Y el tercer aspecto, los miedos que han generado, no solo los medios, sino los interesados y constructores y partícipes, como actores de las violencias porque no tienen ni capacidad de perdón, porque quieren mantener la violencia y desestabilizan a la persona, generándole igualmente los miedos y la falta de respeto al derecho a tener autonomía y capacidad de elegir lo que se quiere vivir y no la condición a vivir por el otro. Creo que eso es muy serio que está generando los territorios. Y los lenguajes son esos. Son lenguajes reiterativos en que está la confusión y las frases reiterativas de quienes envían los mensajes negativos. Entonces, creo que ese es uno de los motivos. Doña Marta, ¿y usted por qué no se ha dejado confundir? Pues no me he dejado confundir porque sé que hay ideologías en contra, ideologías a favor, porque de todas maneras hay intereses de unos y otros. Y las personas de los sectores, es fácil que nos polaricen también alrededor de esas creencias, de lo que cada quien dice y lo que propone acerca del sí y acerca del no. Entonces, hay que leer, hay que enterarse de la verdad y estar como yendo a las fuentes propiamente donde sí se nos informa cuáles fueron los acuerdos y por qué se dan estos acuerdos. Y porque es una guerra que debemos, que es el momento de pararla ya. Ya es el momento. Y usted, doña Lucena, ¿cómo no se deja confundir en esta polarización de la que nos habla doña Leticia? Sí, tiene uno que realmente, como dicen los compañeros, es estar muy enterado, estar leyendo y vincularse mucho con todas las expresiones que hay, porque son muy variadas. Y cuando uno se queda muy quieto en una sola, pues ahí se puede confundir fácil. Pero en este momento no es hora de confundirnos, es hora de decidir. Es hora de decidir por qué, qué queremos en nuestra patria, qué queremos en nuestra Colombia y qué queremos a nivel mundial. Porque es que esto no afecta solo a Colombia, afecta al mundo entero de mil formas. Entonces, es muy importante estar claras y claros en lo que queremos. Y si queremos seguir poniendo nuestra familia a la guerra, pues esa es una opción. Pero la mejor opción es la paz, la paz que evita que nuestros hijos vayan a la guerra, la paz que evita que nuestros jóvenes puedan estar felices en la calle, que puedan salir tranquilos, que en las universidades hayan muchos estudiantes de los mismos jóvenes que están ahora en la guerra y que no han tenido esa oportunidad. Entonces, uno tiene que estar claro, claro. Uno tiene que estar claro qué es lo que quiere. Bien, muy interesante todo lo que están diciendo. Me gustaría saber si en sus localidades hay grupos de discusión. ¿Cómo es eso? Es decir, no vivo en sus localidades y me gustaría que me explicaran un poco cómo ha ocurrido esta información de los acuerdos, cómo ha llegado, quiénes la han abanderado, si la han abanderado más las mujeres, si la han abanderado más los jóvenes, las iglesias. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se vive hoy el plebiscito en los territorios que ustedes conocen también? Hemos trabajado a partir de una pedagogía, como bajando los acuerdos a nivel de la población, con los niños, con los jóvenes, con las mujeres. Y de todas maneras, como ya tenemos como cierto posicionamiento de lideresa, entonces la gente se congrega a escuchar las iniciativas. Y también invitamos personas expertas que les expliquen cómo ha sido el proceso, porque no se trata de que surgieron unos acuerdos. Esto es un proceso que se ha venido dando en la población civil como en las dos fuerzas que están o partes que estaban en conflicto. Y que se sentaron a negociar. Se sentaron a negociar. ¿Cómo ocurrió esto en sus territorios? En los territorios y en el distrito, yo he tenido la posibilidad de estar en varias localidades. Han sido eventos muy diferentes y variados, tanto en materiales, en contenido y en participación. En participación ha sido muy heterogénea el nivel de construcción, empezando por un plan de trabajo, construcción de agendas y de contenidos, igual y distribución de corresponsabilidades. ¿En torno a los acuerdos? En torno a los acuerdos. A partir de elementos de conocer los acuerdos, bajarlos a los lenguajes de comprensión y utilizar metodologías, materiales escritos, expresiones de teatro, de arte, eventos celebrativos, con un contenido no sólo del conocimiento de las propuestas, sino de los acuerdos, sino de la comprensión para dar un paso más cómo podría darse la continuidad y la actitud para los acuerdos y para posicionar de verdad la parte de votar y elegir el sí, que nos implica el sí. Hay conversatorios, un tinto para la paz, alrededor de un tinto para la paz, personas que explican pedagogías y contenidos, sí, es muy variado. Bueno, escuchen, se ha estado moviendo el debate sobre el plebiscito en Bogotá y ellas son unas de esas protagonistas. Se nos acabó el tiempo de este bloque, nos vamos a una pausa. Bueno, estamos de regreso en La Paz en Foco y quiero invitarlas e invitarlos a que vean esta nota de contexto. En el borrador de Acuerdo Conjunto sobre las Víctimas del Conflicto se concibe una propuesta de sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, incluyendo la jurisdicción especial para la paz y compromiso sobre derechos humanos. Los objetivos del sistema integral son satisfacer los derechos de las víctimas, garantizar la no repetición, brindar seguridad jurídica, dar legitimidad, reconocer las responsabilidades, incluir el enfoque territorial, diferencial y de género y contribuir en la mejora de la convivencia y reconciliación. Este sistema establece mecanismos como la creación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la convivencia y la no repetición, la creación de una unidad para la búsqueda de personas desaparecidas, el establecimiento de una jurisdicción especial para la paz y medidas de reparación integral para la construcción de la paz y garantías de no repetición. La Comisión tiene como mandato el esclarecimiento de prácticas y hechos de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, las responsabilidades colectivas del Estado y los actores armados, la incidencia del conflicto sobre el ejercicio de la política, las causas y el contexto histórico del conflicto, como también los factores facilitadores de su persistencia, las causas y el desarrollo del paramilitarismo, el desplazamiento y despojo de tierras, la relación entre el narcotráfico y el conflicto, entre otros. Entonces, estamos en este segundo bloque. Doña Leticia, doña Marta, doña Lucena, imagínense ustedes que se están haciendo encuestas de opinión para mirar qué sectores de la población son los sectores más afines o menos afines a todo lo que está pasando en el país, qué sectores votarían en principio por el sí, qué sectores por el no. Vaya sorpresa para nosotras, para nosotros en el centro de pensamiento, cuando nos hemos enterado que muchas madres de sectores populares hasta el día de hoy votarían no. ¿Por qué creen ustedes que está ocurriendo eso? Por la desinformación, por una parte. Y por otra parte, por la confusión que ejercen personas, líderes también, también los políticos, porque se va volviendo como una oportunidad para centrar los intereses de unos y otros. De acuerdo. ¿Qué piensa, doña Leticia? ¿Qué puede estar pasando? Lo que resultaba es muy serio porque verdaderamente quien mueve a una familia es la mujer. Y si tenemos madres que dicen no, tenemos familias que simplemente están resignadas probablemente a querer vivir un sistema de opresión y no de vida y no de derechos. Considero que una de las causas para un comportamiento y para una actitud es la mujer sometida, la mujer resignada, la mujer doméstica. Y cuando tenemos esos tres elementos simplemente ni la esperanza ni la justicia ni la defensa se da. De acuerdo. ¿Cuál es su percepción de esto que está pasando en las encuestas? Y muchas veces esas encuestas se van a la realidad, a la realidad que viven las mujeres en los barrios. Porque es que no podemos olvidar que son muchas madres las que han perdido sus hijos. Entonces, para ellas es muy difícil a veces pensar de que hay un grupo de que van a dejar las armas, de que están pensando en otras vías, pero que sus hijos qué. Entonces, muchas veces uno encuentra como esa resistencia en la vida de esa mujer, en la vida de esos padres, a veces de hermanos. Entonces, cuando ya lo decían las compañeras, cuando no se ve un poco más allá, no se lee la historia. Entonces, a veces nos resistimos a decir no, es que no es posible. Pero cuando hablamos con ellas, muchas veces en los territorios las tenemos, esos grupos existen y uno le dice, simplemente ellas ponen el tema. Pero es que hay que decir no, ¿cómo vamos a decir sí? Si es que es nuestra familia las que han sufrido. Pero si seguimos diciendo que no, entonces va a ser Colombia y va a seguir otras generaciones de tristeza, de terror, de muerte. Entonces, hay que pensar en que hay que perdonar y llenar el corazón de paciencia y de pensar que con un trabajo propio podemos hacer que nuestro territorio cambie. Entonces, es posible decir sí. Hay que trabajarlo, hay que trabajarlo y harto, mucho. Paso a paso con las madres, con los hijos, con todo mundo. Pero sí se puede hacer. Sí se puede construir un nuevo país. Sí se puede construir. A ver, mujeres, para ustedes los acuerdos. Ya nos salimos, vamos a salirnos un poco del tema coyuntural del plebiscito. Para ustedes los acuerdos, ¿qué significan para usted, doña Leticia? Esos acuerdos que se lograron en esa mesa de negociación, que fue una mesa difícil, que allí se llegaron a esos acuerdos después de muchas deliberaciones, que no fue un ejercicio de cada bando rendirse, sino que hubo diálogos políticos, diálogos de sociedad, del país que queremos. ¿Para usted qué significa? Para usted, Leticia Buya. Yo soy la generación que he vivido la guerra. Y leer cada aspecto de los acuerdos me llena de esperanza, me llena de motivación y de seguridad, que voy a empezar una etapa que seguro la voy a vivir en otra forma. Un sistema de vida diferente, humanizado. Verdaderamente encontrar el respeto a la vida, el ejercicio de los derechos, el respeto a quienes luchan por las defensas de los derechos, la igualdad y la justicia social. Yo voto por el sí, porque creo que voy a entrar a una etapa diferente, a otra fase de mi vida. Sí, a otra fase de mi vida. Y en mi país voy a encontrar, a partir de esa aprobación, la capacidad de hacer ejercicio de perdón, de tener en el campo otros espacios de convivencia humanizada, de tener en la ciudad la descongestión, poder que nuestras personas no estemos en el hacinamiento, sino poblemos esta tierra tan grande y tan linda que tenemos, pero la tecnificación de la tierra, de la soberanía alimentaria, de reconocernos todos seres colombianos ciudadanos, visibles, con sentido de patria, con organización política, con decisiones, porque la participación no tiene sentido, sino es para decidir. Si yo participo, debo participar a través y tomar decisiones. Entonces, estos acuerdos de justicia, de verdad, de perdón, las víctimas poder verdaderamente recuperar su salud mental, su salud espiritual, su existencia, su trascendencia, yo creo que vamos a tener, empezamos, no está hecho, pero tenemos que hacernos parte de esa posibilidad que se nos da, se nos puso así y no la podemos perder. De acuerdo. Doña Marta, para su familia, ¿qué significan estos acuerdos? Para mi familia significan una responsabilidad muy grande, porque los acuerdos no son ya en sí la paz, sino que son unas herramientas que debemos trabajar para llegar a esa meta. Son una esperanza para los hijos, una esperanza para los adultos, de que podemos vivir distinto, de que a través del diálogo podemos negociar los conflictos y no a través de las armas. No, a través de las armas. Doña Lucena, para su barrio, estos acuerdos, ¿qué pueden significar? Bueno, para el barrio los acuerdos significan un cambio y tienen la esperanza de que sea un cambio de justicia, un cambio donde el miedo ya no va más, un cambio donde hay que construir. Porque mucha gente dice, bueno, pero es que ahí están negociando la paz. Otros dicen, no, es que no es la paz lo que negocian. Lo que están negociando es dejar unas armas. Están negociando un cambio de vida. Y ese cambio de vida y todo eso que tenemos en casi 300 páginas es lo que hay que implementar. Y eso es una realidad. Hay que implementarlo día a día y paso a paso para que la paz se pueda dar. Y no solamente con un solo grupo, sino que se anhela de que el resto de actores armados también piensen en dejar las armas. De acuerdo. ¿Por qué, cuando ustedes hablan con estas madres que han sufrido la guerra en carne propia, ustedes seguramente perciben una dificultad de perdonar, ¿verdad? ¿Por qué es tan difícil perdonar para algún tipo de víctimas? Porque hay otras víctimas que nos han enseñado que están dispuestas a perdonar y que están dispuestas a construir la paz hombro a hombro. Pero hay un grupo de víctimas que les cuesta el perdón. ¿Por qué es tan difícil perdonar? ¿A usted o yo le dice? Yo creo que no es sencillo vivir y sentir que se pierde la vida. Y todas estas personas, en una u otra forma, han perdido la vida de unos de ellos y su propia vida, cuando son desarraigados de sus territorios, de su núcleo familiar, de su núcleo afectivo, cuando se desmembre, la vida familiar se rompe, cuando toda la pertenencia se pierde, cuando las posibilidades de, por ejemplo, salir del campo y venir a la ciudad, a un sistema de vida que nunca les tocó, que nunca lo pensaron, que tenían la seguridad allá. Y además tenemos una carga moralista, religiosa, dicotómica, sometida, que el perdón es un hecho muy confuso. Tenemos una educación totalmente dual, de lo bueno, lo malo, y tenemos muy poca salud mental para fortalecer verdaderamente esa capacidad y ese ejercicio de defender la vida, no permitir la invasión del dolor y la destrucción de nuestra propia existencia. De acuerdo. Bueno, se nos acabó el tiempo para este segundo bloque. Las y los invito a una pausa. Estamos de regreso a La Paz en Foco. Este será nuestro último segmento, pero antes de continuar con estas fabulosas mujeres, las y los invito a que veamos otra nota de contexto. Desde que inició el más reciente proceso de paz con las FARC-EP, las voces de diferentes líderes sociales se levantaron para apoyar la negociación. Frente a las dificultades, han sido interpeladores ante el gobierno y las insurgencias para buscar soluciones, celeridad en los procesos o para incidir en la agenda de negociación. En general, sus misivas han tenido respuesta de parte y parte. La sociedad colombiana no menosprecia el valor de la paz y se ha visto convocada a multiplicidad de foros, encuentros, mesas y otras formas de construcción colectiva de paz. Gracias a este interés de quienes se han dado en la tarea de pensarse un país en paz, la Mesa de la Habana ha logrado incluir en sus acuerdos propuestas surgidas del mismo seno de la actividad política y social colombiana. Entre ellas, se encuentran agendas conjuntas de organizaciones sobre participación social y política, reparación a las víctimas, restitución de tierras, garantía a las protestas sociales, protección al medio ambiente e inclusión de todos los sectores sociales del país. Doña Leticia, me gustaría que volviéramos a esta idea de la justicia social, que es una idea que se escucha mucho en los acuerdos. Hay un eslogan que hemos escuchado en los últimos meses, que está siempre insistiendo, paz, pero con justicia social. Yo quisiera que usted, que es una mujer con mucha experiencia en la defensa de derechos, que buscan justicia social, le explicara a nuestra audiencia qué es eso de la justicia social, que a veces parece tan etéreo, tan por las nubes. ¿Qué es eso de la justicia social? Si lo miramos desde el punto del conflicto, lo que generó el conflicto fue la injusticia y parte de las múltiples causalidades que generaron el conflicto están precisamente en la injusticia social, la negación de los derechos, la negación a la igualdad, la tenencia de la tierra para quien la trabaja y la tenencia de la propiedad, el derecho al trabajo, el derecho a una educación crítica, el derecho a una vida con dignidad, con seguridad. Esa es prácticamente lo que podemos decir. ¿Qué es la justicia social? El sentido de igualdad, el valor y el reconocimiento de la persona, del otro, el derecho de las diferencias de los seres humanos como géneros que somos. Creo que es parte de lo que puedo yo definir con causos concretos lo que es justicia social. ¿Y usted por qué cree que estos acuerdos nos van a permitir alcanzar toda esta definición tan bella que nos ha dado doña Leticia en este momento? ¿Por qué cree usted que esos acuerdos nos van a permitir llegar a eso o al menos aproximarnos? ¿Nos vamos a aproximar a esta justicia social? Porque creo que con los acuerdos vamos a lograr como limar esas asperezas entre las personas y lograr esa equidad que tanto perseguimos. Que las mujeres, los hombres, todos tengamos equidad. Que tengamos la igualdad, que podamos tener acceso a los derechos, disfrutarlos y también poder hacer la exigibilidad sin que se nos condene. Poder trabajar libres en los territorios como líderes y lideresas sin ser amenazados y amenazadas. Y sin ser acusadas de ser terroristas o de ser enemigas del Estado, por ejemplo. Sí, que haya libertad para todos y todas. Eso es un sueño. Ese es un sueño que usted lo siente que están, de alguna forma están reflejados allí en esos acuerdos. Sí, señora. Porque no van a tener los jóvenes ya psicoactivos que terminen con sus vidas. Porque esto genera ese inconflicto si lo vivimos en los barrios como los jóvenes se agreden, se matan precisamente por estas situaciones. De acuerdo. ¿Cuál es su sociedad colombiana ideal? Digamos que los acuerdos son una cuota inicial para que esta sociedad se transforme. Estamos de acuerdo con la idea de la cuota inicial. ¿Usted sueña en qué tipo de país, doña Lucena? Realmente en el país que yo sueño es un país libre. Un país donde el miedo no sea como la causa principal del vivir, sino un país donde todas y todos puedan participar. De las diferentes... En nuestra sociedad es mucho donde hay que participar y mucho lo que hay que construir. Y la sociedad en este momento casi que toda se está poniendo en prueba de en dónde va a participar. ¿Cuál va a ser su grano de arena para construir ese nuevo país? O darle el cambio a ese país que tenemos. ¿No es cierto? Entonces, yo sí sueño con comunidades participativas. Con niños libres. Niños que puedan expresar y ser ellos mismos. Con mujeres que no tengan una triple jornada como tienen nuestras mujeres hoy en día. Sino mujeres que si tienen un trabajo tengan la posibilidad también de tener una recreación, una salud mental. En una sociedad donde los jóvenes no sean censurados por ser jóvenes. Ni por sus maneras de expresión de la vida. Sino darle ese amor y esa confianza que necesitan para ser ellos mismos y construir un país libre. Un país que ame. Un país que sueñe. Entonces, es muy importante y es lo que en las bases estamos construyendo. Pensar en que esos acuerdos, cuando se llegue el momento de participar y estar ahí y poner nuestros conceptos, cada quien, cada generación esté colocando su aporte para hacer ese país transformado. Poco a poco. Eso no se hace de la noche a la mañana. Pero sí se puede, como se está haciendo y el camino lo estamos haciendo ahora. El camino hace mucho rato. La generación social, muchos hombres y mujeres han venido trabajándolo. Entonces, seguir aportando ese camino para que en un futuro nuestras generaciones que vienen tengan un mejor vivir. De acuerdo. Digamos que en términos generales, los acuerdos van a impactar de manera positiva territorios un poco alejados de Bogotá, teóricamente. No obstante, muy seguramente, una parte de esos acuerdos se van a sentir en las bases con las que ustedes trabajan. ¿Creen ustedes que hay bases suficientes, sólidas, para que exista una apropiación de ellos en las localidades por donde ustedes trabajan? Doña Leticia. Sí las hay, pero falta mucho. Los procesos de organización, como decía mi compañera, vienen con historias grandes en la ciudad y en el país. También fuera del país, que son fortalezas que nos van a permitir. Pero, dada la fuerza, la novedad y lo nuevo, porque además de ser novedoso, es nuevo en términos de, son acuerdos y son cosas que, aunque se creían y se buscaban y se han luchado, sólo se están dando. Pero apenas empezando, yo creo que los procesos pedagógicos formativos son los que nos van a llevar verdaderamente a fortalecer tanto las bases y aumentar. Pero depende de cada uno de nosotros, desde nuestros lenguajes, la inserción en los territorios. Si nosotros queremos transformar territorios, transformar verdaderamente, tenemos que insertarnos. Y al incentarnos, necesitamos los niveles de respeto, pero también de claridad, por qué y cómo, para qué vivir y para qué hacer los procesos. En eso, la comunidad está abierta, pero no es fácil. Requiere paciencia, requiere constancia, requiere respeto y no abordarla para simplemente quererla masificar. Eso creo que es algo que es muy válido y que sí hay territorio abonado. Ok. Por ejemplo, entonces, estamos ya en un escenario de implementación de acuerdos. Es probable que en alguna vereda dispersa de este país, alguien dice, oye, doña Marta, doña Lucena, ustedes tienen experiencia en Bogotá sobre algunos procesos que nosotros acá no los habíamos vivido porque teníamos a un actor armado que impedía que nosotros participáramos, que nos organizáramos. Entonces, doña Marta, ¿qué tendríamos aquí en Bogotá que ofrecer a estas veredas que no han tenido la oportunidad de tener procesos sólidos, buenos, de mostrar como los que ustedes han llevado a cabo? ¿Usted cuál de esos procesos llevaría a alguna vereda hipotética de este país? Pues yo llevaría la parte artística, porque las personas tienen que volver otra vez a reconocerse en sus territorios, a reconocerse como cuerpos con otros, porque el miedo ha sembrado el que cada uno estemos hacia adentro y solas y solos, porque no podemos salir a departir una noche, a departir con otra familia, porque ya nos da miedo ir porque, ¿cierto? ¿Y usted lo haría a través del arte? ¿A través del arte lo haría? A través, por ejemplo, de la danza, del dibujo, de volver otra vez a acercarse al otro y la creación de confianzas, porque a lo largo de la violencia se nos ha enseñado que no es a través de las confianzas, sino a través de las armas como nos manifestamos. Entonces, pienso... Bueno, allí tienen, tomen notas, señores televidentes, señoras televidentes, esta experiencia en donde está doña Marta, está dispuesta a compartir con ustedes y me parece muy interesante. ¿Usted qué experiencia llevaría? Yo también me pego un poquito de las artes, de hecho, también soy artesana y me parece que es muy importante más en las veredas donde los campesinos y las campesinas prácticamente están solos y solas. ¿Por qué? Porque son actores armados que llegan, que de pronto amenazan y llegan por un momento, llenan y se van y los dejan otra vez solos en momentos llenos de dolor en su mayor parte de tiempo. Entonces, están esos miedos allá. Cuando uno coge el arte, cuando uno teje, por ejemplo, uno va a trabajar... ¿Teje de tejer? Tejer. Un tejido en crochet, en dos agujas, una manilla, cualquier cosa que se haga. Entonces, uno ayuda a esa persona a que a través de que va manipulando el hilo, lo que esté haciendo, también está pensando y trayectando en ella cuando uno le pone una cáusula de un tema. Por ejemplo, vamos a hablar hoy de qué queremos hacer mañana, qué quisiéramos hacer mañana y tener una salida. Entonces, la gente como dice, yo quiero tal cosa, yo quiero otra. Se van llenando de motivos para vivir, ¿no es cierto? Es volver a iniciarse como con ese sentido de vida que tanto se ha perdido, volver a llenar ese sentido de vida para que la gente salga y florezca. De acuerdo. Entonces, otra iniciativa que tomaría el arte como mecanismo para crear confianza en los territorios, con confianza que precisamente el conflicto armado avasalló, rompió, resquebrado. Bueno, entonces, hemos llegado a nuestra emisión. Espero que hayan disfrutado este diálogo con estas mujeres y por favor les pido que no olviden sus rostros. Son las mujeres que no solamente van a implementar los acuerdos en muchos barrios de la ciudad de Bogotá, sino que además pueden ayudarlos, ayudarlas en sus veredas a iniciar procesos que en esta ciudad ya llevan algunos años de avance. Bueno, el Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz de La Habana les agradece que nos hayan seguido. Hasta pronto. El Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz de La Habana Los Diálogos de Paz de La Habana y Seguimiento a los Diálogos de Paz de La Habana